Soy el Instituto Geofísico del Perú y hoy estoy de cumpleaños. ¡Wow! 100 años haciendo ciencia para el Perú. ¿Lo pueden creer? Y es que toda historia tiene un inicio. Y la mía empezó en 1922, cuando la Carnegie Institution of Washington construyó el Observatorio Magnético de Huancayo. Fue en ese momento cuando iniciaron a realizarse las primeras observaciones geofísicas en geomagnetismo, corrientes terrestres, ionósfera, rayos cósmicos, electricidad atmosférica y física solar, no solo en el Perú, sino en el mundo entero. Años más tarde, en 1947, la Carnegie Institution of Washington entregó la administración del Observatorio Magnético de Huancayo a nuestro país. A partir de esa fecha, pasé a ser conocido como Instituto Geofísico de Huancayo, la cuna del IGP. Donde científicos peruanos, día a día, vienen realizando sus labores con el fin de promover la ciencia en el país y el mundo. En el año 1960, se construye la sede del Observatorio de Ancón, centro especializado en las telecomunicaciones y el rastreo de satélites, que sirvió también para el rastreo satelital en la carrera espacial. Desde aquí, contribuí con generar información para las misiones que permitieron que el hombre llegue a la luna en 1969. Mi historia como IGP cobró un nuevo impulso en la década de 1960 con la construcción en 1962 del Radio Observatorio de Jicamarca, centro de investigación orientado al desarrollo de estudios de la ionósfera. En ese mismo año, pasé de llamarme Instituto Geofísico de Huancayo a ser nombrado Instituto Geofísico del Perú. Dos años más tarde, se construye el radar ionosférico más grande del mundo en la sede de Jicamarca, el cual, desde entonces, viene generando muchas contribuciones científicas que aún en la actualidad revolucionan el conocimiento de la atmósfera de nuestro planeta. Y es así que en 1979 se inaugura el Observatorio Solar de Cosmos en Huancayo, el cual serviría para la observación de la corona solar. Un año después, con el apoyo del Estado peruano, impulsamos los campos de investigación científica en variabilidad climática, fenómeno el niño y sistemas hidrológicos en la cuenca amazónica. Y es que, la sed de ciencia de los científicos peruanos me hizo crecer como institución. Lamentablemente, no fui ajeno a la situación que atravesaba el país por aquel entonces. En 1988, recibí la noticia que el Observatorio Solar de Cosmos en Huancayo fue destruido a manos de sendero luminoso. No lo negaré. Los sueños de nuestros científicos se destruyeron y el avance de la ciencia se pausó momentáneamente. Sin embargo, esto no impidió que nuestra visión como institución se perdiera. Surgimos más fuertes y convencidos de que sacar adelante la ciencia en el Perú era nuestra misión. Y así, afrontamos una nueva década. En los años 90, ya establecidos en la ciudad de Lima, el Estado nuevamente me daba la mano para construir una infraestructura que se convirtió en mi sede inicial de investigación. Así, comencé a desarrollar nuevas temáticas de investigación. Vulcanología, fallas activas, sismología, dinámica de suelos, geodesia espacial, ingeniería y astronomía. Nuevos científicos peruanos empezaron a realizar estudios y fue generándose más ciencia sobre los fenómenos que ocurren en el país. En el año 2010, la Red Sísmica Nacional, Misvenas a lo largo de todo el territorio peruano, fue fortalecida junto a la red acelerométrica gracias al incondicional apoyo del Estado, quien, años más tarde, en 2014, confió en mí para ejecutar uno de los proyectos más importantes por aquel entonces en el país. Un proyecto que me permitió vigilar la actividad de 12 volcanes en nuestra región sur, además de construir un moderno observatorio vulcanológico que pronto será inaugurado en Arequipa. Con esta misma confianza, el Estado me encargó implementar el Sistema de Alerta Temprana de Sismos, un proyecto que va a proteger la vida de la población de las 10 regiones costeras del Perú. No se imaginan la felicidad que sentí. La ciencia al servicio de la gente. Hoy, como IGP, tengo un grupo de 280 profesionales trabajando para el Perú, de los cuales 36 son científicos muy reconocidos que continúan desarrollando la investigación que una vez fue iniciada por los primeros científicos que abracé en mis primeros años. Siempre guiados con visión de hacer ciencia por notables científicos como el ingeniero Alberto Guiseque, ingeniero Mateo Casaverde, doctor José Pomalaza, doctor Manuel Chan, doctor Ronald Woodman, y actualmente el doctor Hernando Tavera. Es momento de agradecer a todos los profesionales que forman parte de mi gran familia. Sin ellos, no hubiera crecido día a día, ni aprendido a seguir formando nuevas generaciones para seguir haciendo ciencia que como IGP tengo esa responsabilidad. Así, seguiré llevando la bandera del Perú, ejecutando proyectos que potencien la ciencia en el país y que permitan que los peruanos y peruanas se sientan seguros frente a los eventos naturales que nos afectan día a día. Ya son 100 años de edad, y saben, aún tengo grandes anhelos y metas por cumplir. Mientras tanto, quiero que ustedes sigan acompañándome en este largo recorrido, siempre contribuyendo con el conocimiento geofísico para comprender todo lo que ocurre en el interior de nuestro planeta Tierra, en su superficie, en la atmósfera, y en el espacio. Quiero que sigan acompañándome a hacer ciencia para protegernos, ciencia para avanzar. Tierra, solo hay una. Siempre con el pueblo. Gobierno del Perú. Bicentenario del Perú.